Haciendo por aquí Del corto La Granja tenemos a Nacho La Sierra De la familia de mi novia, Guillermo Chapa Luego se proyectará Leyenda, que no tiene ningún invitado Bariculite, tenemos a Sierra Bio Sistos Control, de Aritz Zubillana Después tendremos la tradición de los psicóticos Con Mario Barranco, que sí está con nosotros Después nos vamos a Quédate conmigo De Zoe Berbiatoa, que no nos puede acompañar hoy Y por último Alastor, con Rafa Dengrad, José María Angorilla y Eva Yad Que es su cumpleaños Así que nada, ya les doy la palabra a ellos Y ordenaditos, cada uno que nos cuente lo que quiera de lo que vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!